Así que dale pom, 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 ponle carne a mesa, son, 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 chócate eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mesa, son, 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 así que dale pom, 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 ponle carne a mesa, son, 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 chócate eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mesa, son, 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 son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!